No es que le haya agarrado asco o miedo a la moto, pero ya no la disfruto. ¡Suscríbete al canal! No estoy arriba de una motocicleta, creo que ya tenía mucho tiempo que no hacíamos un video en este canal donde no involucré directamente una motocicleta. Ahorita pues estoy en mi casa. Y por qué estoy haciendo este video, como que no sé, quiero abordar muchas cosas en este video, pero también no lo quiero hacer muy largo. Así que vamos a hacerlo por varios puntos, ¿no? Bueno, disculpen si no estoy hablando muy fuerte, pero como que me quiero enfermar de la garganta, así que de todos modos voy a tratar de hablar bien, ¿ok? Primero que nada vamos a hacer la video de reacción y les voy a contar mi opinión de mi accidente, que ya pudieron haberlo visto en el video pasado. Si no lo han visto, les va a aparecer al final del video o lo pueden checar. Es el último video después de este, obviamente. Es el último. ¿Qué le pasó a la Rocketman? Bueno, obviamente casi no edité mucho ese video para que vieran lo que pasé, cómo sucedió y así, ¿no? Pero, pues es como que ya luego lo analizas después de que lo viviste y dices, debí haber hecho esto. Tal vez se pudo haber evitado, así que no me quiero quedar con esa duda, así que vamos a reaccionar juntos. Si no has visto este video, pues el video anterior lo puedes ver aquí, pero pues obviamente con mis comentarios, ¿no? Así que vamos a tomar aquí la bonita chumpu. Y ahorita, bueno, en edición yo voy a poner lo que estoy viendo aquí en la pantalla, ¿ok? Así que vamos a verlo. De todos modos, suscríbanse amigos, denle like, porque la verdad sí, 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 ya le ayuda mucho. Ahorita sus comentarios que dejaron en el video, la verdad me ayudaron mucho. Ahorita de todos modos vamos a mencionar los que están aquí. Casi no sé mucho de mencionar a los comentarios, pero pues muchas gracias amigos. De todos modos vamos a acompañarme a ver esta, esta video reacción, ¿no? Pues como nada, ahorita van a estar viendo lo que yo estoy viendo aquí. Lo van a poder ver tal vez aquí, aquí tal vez, no sé dónde lo voy a poner en postproducción. Como vienen aquí al principio, como les explico, ya les puse, fue el domingo 19 de enero. Me dirigía a mi hogar después de pasar por mi mamá al trabajo. Ese mismo día yo acompañé a mi hermano a arreglar una moto, una cabaza aquí. Y empezó a llover, yo traía otras botas y, bueno, ya creo que no vino mucho al caso, pero sí. Ese día empezó a llover y ese día yo no manejé mi moto cuando fui con mi hermano. Porque no me sentía muy ad hoc. El piso de aquí, de la Ciudad de México, sí es muy diferente al de Puebla. Van a decir, ay, Puebla, sí, ya cásate con Puebla. Pero no, en serio, sí se siente muy diferente. Normalmente, cuando antes de que empezaran las lluvias, iba a tracito de una pipa que va tirando agua. Y yo lo que hago para ver si una superficie está muy resbalosa, bajo mi pie y hago que se resbale un poco, que raspe. Si se va muy fácil, entonces, pues, asemejo como si fuera una llanta, ¿no? Si mi zapato se va muy fácil, entonces está muy resbaloso. Y cuando están en condiciones secas, pues, obviamente, como que hace más fricción y tarda más, ¿no? Pero bueno, ok. Ese día yo sentí muy feo el pavimento. Pero bueno, ni modo. CDMX, 10.5 PM. Ok. Pues, hasta ahí, al parecer, voy bien. Noten que no iba a una velocidad alta. Iba a 40, 41. Aquí, ojo. Yo le estoy pitando a la persona de este auto. Podemos observar que traigo mis intermitentes. Traigo mis luces encendidas. Y traigo mi impermeable color verde fosforescente con reflejantes. Ok. Como que ahí no tenemos las de perder, ¿ok? Bueno. Me voy acercando. Al momento del choque. Bueno, antes de chocar. Yo, ahorita, estoy viendo qué pude haber hecho. Pero, noto que no se puede hacer de gran cosa. No podía irme a la izquierda. Porque, si podemos ver. Bueno, ahorita lo van a ver en el video. Está el carril contrario. Y pude haberme ido hacia el camellón o la banqueta que está aquí en medio. Entonces, pudo haber sido peor. Creo que aquí, si la mejor circunstancia, pues, lo menos feo, lo menos grave fue estrellarnos con el auto. Lo que me parece muy gracioso es que yo, con el carro con el que me impacté o se impactó conmigo, es un Nissan Versa 2020. Que me parece gracioso de esto. Yo fui a la inauguración del Nissan Versa en Atlixco. Hice video. Pero, la verdad, no lo subí. Porque, no me, no sé. No, no me gustó mucho. Lo sentía muy incompleto. Y nos hicieron una prueba de manejo. Bueno, después de todo esto, me salió un anuncio sobre el Nissan Versa. Y yo me acuerdo que hay tres versiones. El austero y, no me acuerdo, el de lujo, ¿no? Este es el de lujo. Y te indica cuando un objeto está, no está a la vista tuya, pero tiene sensores, según. Y lo que me parece muy curioso es que, pues, este tipo de argumenta que no me vio, para nada. Y, pues, entonces, ¿qué pasó ahí, amiguito? No, que tu auto es más seguro, entonces, ¿no estás vendiendo lo mismo? Entonces, tu auto no es tan seguro o solo es seguro con personas que lo saben utilizar. Yo solo lo dejo ahí en la mesa. No tengo nada en contra del Nissan, pero me parece algo hilarante, ¿no? Vamos a seguir. Este, ya, me impacto. Yo lo primero que hago, yo soy una persona un poco explosiva. Un poco, no tanto. No es que me lance a los golpes, pero sí reclamo y grito. Pero, en esta ocasión, yo lo primero que me preocupó fue mi mamá sobre la moto, sobre el tipo este que me chocó. Yo lo que hice fue checar a mi mamá. Le dije, ¿estás bien? Sí, se paró súper rápido porque ella quedó en el carril contrario. No importa. Se paró. Yo no podía pararme. ¿Por qué? Si podemos observar, la moto me cayó en la pierna. Gracias a, no sé, no sé, fue muy buena suerte. Seman, como, sí se fue 19, cuatro días antes, que fue el día de quincena. Este, yo le puse, o bandé a que le pusieran los sliders en Instinto Biker. Ni, no sé, ni siquiera me orgían los sliders, pero se los puse. Pero creo que gracias a eso, la moto no me alcanzó a caer en su totalidad en mi pierna. Si no, tal vez sí me hubiera fracturado. No, no, tal vez me ha fracturado, pero un poco más severo. Así que, pues, agradezco mucho al haber puesto esos sliders. Me salvaron. Y, pues, obviamente, digo, bueno, no serías, ¿no? Ya, me pregunté que si me lastime el pie. Y, pues, es evidente. Yo me paré. Aquí, no sé, bueno, lo pueden ver en el video, que el tipo me pregunta que si estoy bien. Este, yo le digo sí, pero con un tono de ron diferente, porque no sabía si decirle sí, estás bien pendejo, eres un idiota. O, no sé, controlarme, no sé. Pero bueno. Creo que después de eso, pues, ya, ¿no? Este, ya, mejor vean el video completo. Ahora que quiero hablar de esto, ¿no? Pues, ¿qué sucedió, no? ¿Qué pasó después de eso, no? Porque ustedes no terminaron de ver. Llego la Cruz Roja, tenía a mamá. El seguro tardó muchísimo. Yo, lamentablemente, no estaba asegurada. Mi moto no está asegurada. Porque ustedes saben que yo vengo de Puebla. De la ciudad de Puebla. De Atlixco, Puebla. La moto es poblana, tiene placas poblanas. Y, ahí en Puebla, no es forzoso tener un seguro para tu moto. Aquí sí, lamentablemente. Bueno. ¿Es bueno? Sí es muy bueno. Pero, pues, una persona que es nueva, pues, como que no me ha dado tiempo de aclimatarme, ¿no? Y siempre decía, hay un seguro. Pues, ahorita no me urge. No creo tener un accidente. O sorpresa. Tengan un seguro. Pero, lamentablemente, no he comprado una opción muy buena. Porque, como que se elevan mucho. Entonces, algo que les puedo recomendar. No aseguran con cualitas para nada. No, yo no estuve asegurado con ellos. Pero, de todos modos, antes les explicaré por qué. El seguro de este sujeto tardó un aproximado de tres horas. Sin mentirles. Tres horas yo ahí, sentado, en el frío, lloviendo, todo empapado. Esperando al seguro. Con el dolor de pierna. Mi mamá, pues, llegaron nuestros familiares. Ustedes pueden ver. Es por algo también por lo que me regresé. Porque aquí, pues, estoy un poco más. Estamos más en contacto con la familia, ¿no? La llevaron al hospital. Y yo me quedé ahí. Pues, con el seguro, ¿no? Tardó casi tres horas en llegar. Para no hacerles el cuento muy largo, pues, ya nos tardó como otras dos horas en checar los rayos. Pero, obviamente, como el seguro es del otro sujeto, pues, obviamente, le van a dar más prioridad a él que a mí. A mí solo me dieron el pase médico y valoraron mi moto. Bueno. Ese, pues, obviamente, el evaluador no va a hacer un chequeo tan sortero de la otra moto. Porque, pues, obviamente, yo no soy su cliente. O sea, él siempre va a procurar más a su cliente, que es el otro sujeto. Para que, pues, no pague tanto y así, ¿no? Porque, pues, lo he visto antes. Me puso unos daños muy... Yo en el video, al parecer, la moto no tiene nada. Ya la manejé al día siguiente y la llevé al taller que ellos me asignaron. Yo, la verdad, como que no tenía muchas ganas de llevarla al taller que ellos me decían. Yo ahorita, mi taller de confianza es Instinto Biker o mi hermano. ¿O yo? Pero, pues, fui y llegué y me dieron un diagnóstico que no tenía planeado. Así que, véanlo. Eso sí lo tengo grabado. Así que, vamos a verlo. Y nos la dejaremos. Creo que es aquí. no mira me voy a la verga esta que doña ver Guárdalos, ¿no? Guárdalos Buenas tardes Buenas tardes Hola, ¿qué tal? Buenas Este Hace tres días tuve un accidente Y la aseguradora Me mandó para acá ¿Sí? ¿Tú me ayudas a ver? Ah, pues está afuera ¿Me chicas más? Sí, sí, sí ¿Qué es esto? Pero ese día el ajustador Es que no lo he agarrado en dos días Hasta apenas hoy Porque pues estuve en el hospital Bueno, yendo a las consultas Y este, esto Bueno, ahorita Te comento cuál es el procedimiento Ajá La unidad y se toman evidencias fotográficas Ajá Estas evidencias se unían al seguro Ajá El seguro tiene un evaluador Este evaluador determina qué piezas cambian O qué se repara Este proceso puede durar aproximadamente De dos a diez días Que son como dos semanas Ajá Hay una señorita ahí adentro Si gusta, sin problema Este Ya después de ese tiempo Pues bueno, ya podemos saber Te comento Lo único que se Lo único que este El tiempo de estaría de la unidad Puede durar de un poquito más de veinte días Y la unidad tiene que estar aquí Conocerlos en el taller Ok Este Y solamente el seguro Te cubre Te cubre lo que aparece escrito en tu volante Ah, ok Si hay daños que no vengan en tu volante Difícilmente te lo van a poder cubrir Ok Está bien Perfecto Entonces la dejarías Ah, pues es que Es que ahorita no tengo con qué regresarme Es que como en chip Eh ¿Tienes como a preguntar y eso o no? Pues es que ya es mi último día Pero Son quince días a partir de la fecha del siniestro Ajá Porque Yo es que en sí, en sí Apenas fue el incidente, ¿no? Sí Fue el domingo que choqué Si tienes tres días a partir de la fecha del siniestro Ajá Porque Es como que se No sé No sé específicamente si es el manillar O es esta parte Que se dobló Ajá Porque Sí, ahorita La siento medio rara Y Mire Ay, pendejo ¿No se cae? No pique Este slider lado izquierdo Este es todo lo que viene en tu volante Sí Te voy a decir que es lo que no viene en tu volante Tus barras vienen dobladas Está bien El puño Pues bueno Se dañó lo que fue la parte de tu puño No sé si sea consecuencia de Ajá Tu manija también está Está dañada Tu voz a pie Igual está dañado A ver, hasta allá Este no sé si ya lo traía O es a consecuencia del daño No, eso ya lo traía A ver si para qué voy a mentir Sí, sí, sí Y bueno, pues bueno Lo que es la parte del bisel de tu faro Pues igual se encuentra fuera de su lugar No sé si sea consecuencia del daño Sí, pues es que no estaba así Ajá Y esos son los detalles Permíteme usar un detalle Sí, sí, sí ¿Es que ahora sí que no te mientas Es lo único que tengo para moverme Ajá Este O quieres planearlo Y hago cuando Un día con otra vez temprano No sé, como tú me digas Pero Tienes 15 días Esos son hechos Ajá Trabajamos de lunes a viernes De 9 a 7 Y no sábado Pero ajá Te la dejo Y entonces sería Sí, tiene que quedar la unidad Mínimo unos 15, 20 15, 20 días A ver ¿Traes algo? Sí, sí, en lo que hay un oso cerca para hacer una recarga Son como dos cuadras A mi izquierda Y estás con él Ok Esta es la siguiente cuadra Y ahí lo encuentras Ok, voy a hacer una llamada Ok Ya tenemos el diagnóstico Ya lo pudieron ver Entonces, ¿qué hacía? ¿La moto se iba a quedar un mes? ¿Por un cambio de palanca y de espejo? ¿Un mes parada? ¿Un mes y medio? No Eh, que eso también lo hacen a propósito Para que no las dejes Y sí Caí en lo que ellos querían No dejé mi moto Ya como que me harté Y aparte ese día estaba Emocionalmente destruido Porque Eh Tal vez no lo quiero abordar acá Pero Pues ya tenemos una conexión muy cercana Tal vez Nunca lo salió aquí en el canal Pero ese día Se murió mi perrito Mi perrito Teddy Que yo tenía desde los 12 años Ahorita ya tengo 19 Ya soy Un Adulto Entonces pues me dolió No sé Y luego ir al seguro Y que salgan con estas cosas Como que Me abajoneó horrible Y No sé Fue una semana muy dura Chocar Eh Que Ir al doctor Que este No sé No tener dinero Porque me lo gasté Todo en En mi moto Eh Que mi Uno de Que mi mejor amigo Hijo Mascota Me haya dejado Eh Si fue algo muy duro Entonces no sabía que hacer Ahorita Eh La moto Funciona La moto funciona Pero no la siento igual Eh Es como dice Majes En su último video Majes de moto No es que le haya agarrado Asco O miedo A la moto Pero ya no la disfruto ¿Por qué? Porque el manubrio No sé Con certeza Si el manubrio Está chueco O Como dice Este señor Del mecánico Eh Tal vez Estén chuecas Las barras Yo no sé Cómo dio ese diagnóstico Si la moto Tiene cubrebarras Yo he manejado Motos con barras chuecas Sé cómo Identificar una moto Cuando tiene Las barras dobladas Pero pues Él es el experto Yo no voy a negar Pero al momento De que llegué No me dio mucha confianza Yo tengo mi 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 taller De confianza Porque me gusta Cómo me atienden Cómo llegan Y cómo tienen empatía Contigo ¿No? Lo cual aquí Yo no sentí nada Llegué cojeando Y me mandaron A un OXO Que estaba como A dos cuadras Para Ver si podía Hacer una recarga Y pensar Si dejaba la moto ¿No? Y dije No, no la voy a dejar Por un cambio de espejo Y aparte me dijo Como ustedes vieron Lo que es las barras Y lo demás Que iba a venir No me lo iba a cubrir El seguro Que tenía que llamar Al ajustador nuevo Nuevamente Para que la volviera A evaluar Obviamente Los de Qualitas Me iban a mandar Por un tubo Porque Una No soy su cliente directo Dos Ellos van a decir Oye pues eso Que está ahorita Se lo hiciste tú Entonces No No había como ganar ahí Entonces dije A ella Mi hermano es mecánico Entonces Ahorita la moto funciona Yo ahorita No la tengo Ahorita no la tengo Conmigo Este Hoy es Treinta de enero No tengo mi moto Conmigo Se la di a mi hermano Se la presté Para que la evaluara Porque yo quería Llevarla Tenía dos opciones Quería llevarla A Instinto Biker Porque pues ya es mi Mi mecánico de confianza No es que les haga promoción Pero hace muy bien su trabajo Me gusta como me atienden Pero también les quería dar Una oportunidad A Rocket House Que me la han recomendado Este Rocket Motoblogs Me lo recomendó He visto que Danny Rocker También lleva su Llevo su moto ahí Dije Pues especializan En Rocketman Pero pues mi hermano Se ofreció De buen corazón Y pues él es mecánico Y pues obviamente Tiene que quedar bien Porque pues soy su hermano Y si me llega a pasar algo Pues sería muy feo ¿No? Ya sabes O sea sería Obviamente tiene que quedar bien Porque pues soy yo ¿No? Entonces Ahorita va a haber Y No sé Qué hacer ahorita Con la moto Tengo dos opciones Yo la verdad Como les digo No la siento Muy cómoda Ahorita Tal vez sea el manubrio Tal vez con un cambio De manubrio quede Con barras nuevas Tal vez quede Pero Como pudieron ver Pues se va con mi mamá Entonces Yo no sé Si mi mamá Se vuelve a subir A una moto conmigo No es la primera vez Que nos caemos Ya está Con esta es la segunda Pero la primera vez No fue tan aparatosa ¿Saben? Como ahorita Bueno afortunadamente Doy muchas gracias Que no Tampoco esta fue tan aparatosa Pero Pues sí como que No sé Entonces la moto No la siento cómoda No es que le tenga miedo Porque ya la manejé Varias veces Después del choque Pero no la siento Muy cómoda No No la siento Como antes Como si estuviera nueva Que en sí no agarré La moto nueva Pero la agarré Casi nueva La moto la agarré Con casi Mil noventa Mil Novecientos noventa kilómetros Al parecer Ya ahorita va a ser Siete mil quinientos O sea Ya le di un buen uso Pero como les digo Hay de dos sopas La verdad Prefiero No tener moto Por un rato Que pues Que le pase Algo más grave A mamá ¿No? Sí Arriesgaría eso Ahorita No sé también No sé que ella Opine Pero ustedes saben Que me costó Mucho trabajo Mucho Mucho trabajo Conseguir Una Rocketman No es que yo Lo haya planeado Salió el deal Me dijeron Andy Está esta moto ¿Qué te parece? Vale Fue un deal Que no podías aprovechar Pero ustedes vieron Mucho tiempo Pasé con la Itálica 110 Con la 150 Con la 125 Hasta que ya pude Dar el brinco A una 250 No es la mejor moto Para algunos Tal vez No es la más nueva No es la que más corre Pero a mí me gusta Y me hace feliz Porque Va muy bien con mi estilo No sé Me gusta mucho Pero ahorita No me genera esa felicidad Entonces No sé También me gustan Mucho los autos Podría Cambiarla Por un auto Y ya con el tiempo Comprarme Otra moto Aunque Volveríamos a empezar Tal vez Con una 125 Una 150 Esta es opción O Mi otra opción Súper radical Que siento Que siento que También necesitaría Mucho el apoyo De ustedes Yo sé que Ustedes son el motor De esto amigos Sus buenos comentarios Sus likes Aunque a veces No los conteste Porque no sé No sé cómo contestarlos No quiero sonar No quiero sonar Mamón No quiero sonar Arrogante No quiero Crecerme Tampoco A veces no los contesto Pero a mí me encantan Hasta los negativos Digo No todos tienen buenos gustos Creo que se movió un poco La cámara Perdonen Pero pues Mi tripía Ahorita está muy feo Como les decía No soy el mejor No todos tenemos Buenos gustos Tal vez Pero sí Me motivan mucho Sus comentarios Y Les voy a ser sinceros Pues YouTube No deja mucho Pero aún así Intento darle Compramos computadora Los videos Van mejorando Y lo que quiero yo hacer Ahorita Es Les digo Hay de dos sopas Se vende la moto Y se compra un carro Ya con el tiempo Se compra una moto Más pequeña O Esta idea Me gusta mucho Porque Cuando compré La Rocketman Me dijeron Me dijo Mamá No le hagas nada No le toques nada Porque vio Lo que estaba haciendo Con la 125 Que le estaba cambiando El manubrio Las luces Dijo Déjala Stock Solo métele la alarma Llantas Y tal vez Unas exploradoras Pero de ahí No le toques nada Entonces esto Como no siento igual La moto Tal vez siento Que no va a volver A ser la misma Entonces Quiero reinventarla Quiero Transformarla Meterle chochos Hacerla Irreconocible Vi la moto De Danny Rocker Que tiene Sus llantas Como que Darle un estilo propio Un ejemplo Danny Rocker Tiene su faro Tipo Daymaker Ustedes recuerdan Que yo En la 125 Tenía un faro Similar Me gustaría Ponérselo Tal vez A la Rocketman Tiene sus llantas Con una línea Blanca Como tipo Cara blanca Lo cual Hace que sea El estilo De Danny Rocker Otro ejemplo Rocket Motoblocks Nuestro amigo Rocket Motoblocks Tiene la misma moto Pero con los espejos Invertidos Bueno Viendo para abajo Tiene una parrilla En el faro Y tiene dos Exploradoras laterales Lo cual Es un sello Único De Rocket Motoblocks Que tú la ves Dices Es la moto de Rocket La mía Lastimosamente Pues no tiene gran cosa Lo único Que la diferencia De las demás Es que no tenía Los espejos redondos Tenía espejos De vortex De una itálica Pero lo que yo quiero hacer ¿Sabes qué? Cambio radical Cambiamos color Bueno Que si quería Cambiar el color Pero Iba a ser como Por mayo Cambiar de color Llantas más Más grandes Ahorita Me recomendaron Mucho Las Las Pilot The Street La verdad No Yo no He probado Unas Michelin En una moto Mía He probado Pirelli Y Metzeler Las cuales Me gustan mucho Las Pirelli City Demon Se me hacen muy buenas Me recomiendan También Las City Angel Y Metzeler Tengo muchas ganas De probar Las Sportech 3 Que Metzeler Tampoco me ha fallado Pero también Me han recomendado Mucho Las Michelin Ustedes Díganme Que llantas Muy buenas Tipo No quiero slicks Pero quiero Llantas buenas Para Para la ciudad Y una Que otra rodadita Para la Rocketman Ustedes pongan Aquí en la caja De comentarios Que llantas Me recomiendan Y cambiarle todo Ponerle el faro Tipo Daymaker Unas exploradoras extra Este Que más No sé Espejos diferentes No sé Alocarla Darle el toque De Andy Castillo Pero pues eso También va a llevar Mucho tiempo Esfuerzo Y obviamente Dinero Lo cual a mí me gusta Cuando ven mis videos Yo la verdad No lo hago Por querer ser famoso O querer ganar dinero Lo hago porque me gusta Pero pues También De mi dinero Que me voy ganando Con mi trabajo Pues vamos invirtiendo Compras otro celular Compras Una computadora Compras una GoPro O una cámara extra No sé Entonces es lo que me gusta Ya estoy Viendo lo de los stickers Ya me han estado pidiendo stickers Waiting Por favor Pero si vamos a tener stickers Andy Castillo De buena calidad Porque los primeros Que saqué Como que no me latieron mucho Y aparte ya con el nuevo logo Pues este logo Me gusta mucho Siento que representa Un poco Se ve elegante Y intrépido Y no sé Ustedes díganme También pienso Sacar Merch O mercancía Del canal de Andy Castillo Pero una mercancía bonita Que aunque No te guste No conozcas El canal de Andy Castillo Pero veas el diseño De la playera Te guste Pero eso lo estoy pensando También no quiero Pedirles dinero ¿Verdad? Quiero Darles algo Que puedan disfrutar Para que valga Bastante la pena ¿No? Y pues creo que Ya se largó muchísimo Este video Solo quería Pues platicar con ustedes Me hubieran dicho Pues hubieras hecho un en vivo Pues sí Pero no sé Creo que ya Abarqué lo que Quería decir Saqué lo que Tenía que sacar Creo que me siento Un poco mejor Un poco más motivado Para seguir haciendo Estos videos Para ustedes Y pues esperemos A ver qué pasa Con la Rocketman Se queda Se va Y yo de todos No les voy a estar avisando Espero Aunque yo creo Que sí se queda Porque Nada No hay que detenernos Si nos caemos Nos levantamos Más fuerte Que nunca Y Algo que les puedo decir Es que Nada en esta vida Es imposible Si trabajamos Un poquito más Y pues ya saben amigos Agradecería mucho Que le den like Este video Compártanlo con sus amigos Y suscríbanse a este canal Si no están suscritos Piquenle a la campanita Para que YouTube Les recuerde Cuando yo suba Un nuevo video Y síganme En mi Instagram Aquí lo voy a dejar Andy Snake Castillo Hasta que estemos Un poquito más En contacto En la página De Facebook También Voy a estar subiendo Luego los videos Si tú no tienes Datos de YouTube Pero sí puedes Meterte a Facebook Para que puedas disfrutar Del contenido De Andy Castillo Y también síganme En mi otro Instagram Que es un poquito Más artístico Que ya lo tengo Algo abandonado Pero Ustedes vayan a darle amor Para que me motive Un poquito más Que es Custom Bikes and Cars Donde tomo fotos De autos y motocicletas Y las subo Para que ustedes las vean ¿No? Y pues más que nada amigos Muchas gracias Los quiero a todos En serio Ah pues vamos a Para despedir este video Vamos a mandarles saludos A las personas Que comentaron El El video De mi accidente Ya para finalizar ¿No? Ah Lo carga Ok Vamos a mandarle saludos A Este Saludos Y un corazoncito ¿No? A Jorge Arturo Gómez Caravantes Si Dice Caravantes Ah no Cervantes Perdón Jorge Arturo Gómez Cervantes Espero que estés bien Tanto tu mamá Y como tú Saludos bro Muchas gracias amigo La verdad Ya vamos recuperándonos Y muchas gracias Por Por tus buenas vibras Miguel Ibarra A su amigo Que bueno Que estén Bien Que no les pasó Nada grave Que eso Es lo que importa Y tu mamá Si que es Muy valiente Para andar en moto Cuídala mucho Muchas gracias amigo Por todos tus buenos deseos Deseo lo mejor Y pues si Mi mamá es muy valiente Luego haremos un Les gustaría Este Un preguntas y respuestas Con mi mamá O Un tag Con mi mamá Motociclista Porque ella odiaba las motos No se como le hicimos Para convencerla Eh Bro Bikers Andy Por eso cambia las llantas bro Espero que estés bien Gracias Este Uriel Pues si Ya Planeaba cambiar las llantas Pero pues Mi No Mis ingresos Esos no son muchos Así que Vamos Poco a poco Pero pues No Yo no decidí Accidentarme Amigos Son cosas que suceden ¿Verdad? J.C.Biker Wow amigo Espero que tu mami Esté bien Saludos Muchas gracias amigo Eh Si Ya está Mejor No No al 100% Pero si Ya va Mejorando Eh Emma Márquez Hurtado Dice Todo una guerra A tu mamá Y el del coche Todo Pues Una grosería ¿No? Pues si Lamentablemente Eh Era un niño Creo que de mi misma edad Manejando un Un auto Pues Del año Pero pues Ya ni modo No le guardo Resentimiento Aunque si Estás medio Si es que Llegas a ver esto Estás medio Güey Estás pendejo Pero pues Más que nada Estoy vivo ¿Qué más quiero ¿Verdad? Eh Tony Sabe Uy ya tenía rato Que no te veía Eh Al menos Está bien Este Al menos Estás bien Andy Igual que tu mamá Solo fue un pequeño golpe Espero que te sientas mejor Saludos Saludos Tony Muchas gracias Sí en serio Muchas gracias Por sus buenas vibras Y ya estamos mejorando Este digo Les digo Estaba un poco Mal Bajoneado Pero ya vamos subiendo Subiendo Ganando como siempre Como diría Belinda Yazzly Vázquez Ánimo hijo Te quiero mucho Eh Sí Yazzly es una de mis mejores amigas De Atlixco La pudieron haber visto En En algunos videos Me ayuda a grabar también Con Paco Saludos amigos Los extraño mucho Pues ya ven Lo que me pasa Aquí Padre e hijo Biker FT115 Perdón Eh Ya tuve el placer De conocerlos Aunque no sabía Que eran ellos Pero Gracias Eh No piensen Que soy mamón Pero como que Eh No sé Soy un poco tímido Cuando no conozco a alguien Pero muchas gracias Por sus deseos Dice No manches hermano Aparentemente No paso mayores Pero El peso de la moto Sí es De la consideración Tranquilo Suele pasar Ese sentimiento Por la peligrosidad En los sucesos Pero mucha fuerza Y para adelante hermano Familia Biker Muchas gracias hermano Te mando un saludo Y a Pues a tu hijo Que la verdad No me acuerdo De su nombre De su nombre ahorita Pero Les mando un saludo Eh Espero pues ya verlos pronto Y que la moto pues siga Al 100 ¿Verdad? Eh Pues sí Como dice Son cosas que luego No podemos controlar Dice Alberto Robles Verga bro Lo voy a censurar Eh Espero estés bien Y tu mamá Espero Que tú también Espero Que estés bien Y échale ganas bro Muchas gracias Es lo que vamos a hacer Y vamos a llegar Más recargados amigos Ya estoy planificando Unas cosas Así que Vamos a darle Para arriba Danny Rocker Andy Cambia las llantas Por unas Pilot Street Salen buenísimas Espero que tu mamá Esté bien Y que tú estés Más tranquilo Yo solo se la Yo sola se la armo De pedo Al automovilista Pero con mi mamá Yo creo que me hubiera Puesto a llorar Por mi mamá Después de soltarle Unos madrosos Al automovilista Claro Eh Pues sí Es lo que yo también haría ¿No? Eh Siento que yo Solo si se lo hubiera armado De pedo De tos Porque No soy una persona violenta Pero sí soy una persona Que se enoja muy fácilmente Pero pues yo La verdad Procuré Más que nada La salud de mamá Antes que la mía Y antes que la motocicleta Obviamente Y por último Pero no menos importante De nuestro amigo Rocket Motoblogs Versus wey Que mal pedo Que por ese wey Que te aventó la lámina Lo chido que no pasa Mayor es carnal Tanto para ti Y tu jefa Suerte mi carnal Y cambia esas llantas Si es lo que Ya estoy pensando hacer Y pues nada amigos Esos fueron los saludos Y pues los comentarios De ese video Muchas gracias En serio Los amo Y estén pendientes Al canal Porque si es que Nos quedamos con la Rocketman Van a venir cosas Muy padres De todos modos Eh Una meta que tengo este año Es comprarme un carro Aparte Porque Muy pocos saben Que antes yo tenía un carrito Antes de comprarme la Rocketman Pero Pues ya ni modo Creo que pueden ver Un video de él Acá en el canal Así que ya saben Yo soy Andy Castillo Ya no quiero alargar mucho Este video Si llegaste hasta acá Muchas gracias En serio Te quiero Y nos vemos Hasta el próximo video Chao Chao